El paso de Pablo Alborán por Latinoamérica está siendo todo un éxito. El intérprete español ha logrado el lleno total en sus conciertos de Argentina y Chile y lo mismo se espera que suceda en México, donde actuará el próximo 22 de junio. Una gira que su equipo ha preparado a conciencia para promocionarse entre el público latino. Sus fans mexicanos están ansiosos ya por recibir a uno de nuestros artistas más internacionales de la actualidad. Prueba de ello ha sido que Pablo Alborán ha conseguido agotar todas las entradas para el concierto que ofrecerá en la capital mexicana. Sin lugar a dudas, un nuevo éxito añadir en su fructífera carrera si tenemos en cuenta que el recinto tiene una capacidad para 10.000 personas. Terminado su breve pero intenso periplo por tierras americanas, el andaluz regresará a España para participar, entre otros proyectos, en el homenaje al tenor Plácido Domingo, que se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 29 de junio. Un tour que comenzó en Panamá a finales de mayo y que ha cosechado el corazón de sus seguidores al otro lado del océano.